Cuando estabas sin tu amor Nuestra luz era celestial ¿Qué más podría pedir? Encontré la felicidad Y si un aviso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo me hace sombra el corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme ¿Y cómo duele? Mientras pienso en ti, en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Y me dueles De hacer libre y hacer feliz Ya da lo mismo aquí Conmigo, soy alguien que conocí Si aún no es año y el dolor del que conocí Por ese punto no es que ya no me ves Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme Y me dueles, dueles, dueles Mientras pienso en ti, en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Y me dueles Y me dueles Como vuelves Como vuelves ¡Gracias!